Yo tengo un enamorado, que me cae de lo más bien, pero me han negociado pensar lo que voy a hacer. Este hombre solo busca un planero ocasional, que si caigo en ese gancho, no puedo pasar a mi mal. Como consejos al fin, los escucho atentamente, pero peor es que él, han cambiado de repente, si algún día lo nuestro juega a afrontar cualquier cosa que quedara prisioner. Si esta negrita sabrosa, y si cual, pues a mí cualquier cosa que quedara prisionero, si esta negrita sabrosa. Pienso a cabo en tu bando, y si lo conquisto, voy a retenerlo hasta el infinito. Puedo asegurar que no se me escapa, que todas las noches lo tengo en tu casa. Pienso a cabo en tu bando, aquí entre nosotros, que en la intimidad no volveré loco. El día que caiga en los brazos míos, el primer encuentro quedará conmigo. Pienso a cabo en tu bando, y si lo conquisto, voy a retenerlo hasta el infinito. Puedo asegurar que no se me escapa, que todas las noches lo tengo en tu casa. Pienso a cabo en tu bando, y si lo conquisto, voy a retenerlo hasta el fin. Pienso a cabo en tu bando, y si lo conquisto, voy a retenerlo hasta el fin. Pienso a cabo en tu bando, y si lo conquisto, voy a retenerlo hasta el fin. Puedo asegurar que no se me escapa, que todas las noches lo tenga en riqueza. Panto acaba tu año, aquí entre nosotros, que no hay intimidad, no volveré loco. No dirá que jamás en los datos míos, el primer encuentro quedará conmigo. Puedo asegurar que no se me escapa, que todas las noches lo tenga en riqueza. No dirá que jamás 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 en riqueza.